Esta bonita costumbre, el Chicuchicuy, con la familia Bello Hilario y la familia Camposano. De esta manera pues vamos despidiendo nuestros ya vacunos con todas sus cintas y corbatas hacia el campo de pastaje. Después de haber puesto las cintas desde Inchuranga, palaco del distrito de Chongo Santo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!